En el momento no, pero estuve a dieta un año el año pasado, entonces ya sé más o menos como qué comidas son las que comía cuando estaba a dieta Y pues puedo basar un poquito más en qué es saludable para mí y cuánto se ingesta de calorías al día Por ejemplo, lo que ahorita estoy haciendo es reducir las harinas, consumir menos carbohidratos y también no comer cosas fritas y el azúcar la estoy quitando completamente O sea, muy pocas veces como algo con azúcar y cuando como algo con mucha fructosa o azúcar en este caso salgo a caminar 10 minutos o me como, creo que son 10 gramos de proteína Almendras o nueces o pollo y eso ayuda mucho a bajar los niveles de insulina, que la insulina es lo que hace que se acumule la grasa en tu sistema Entonces me ha servido bastante bien dejar de que la soda y tomar mucha La verdad, te voy a ser sincera que a partir del Jatofest que fue el 18 de agosto, si no estoy mal Todo ese mes, o sea literal mes completo, estuve súper jodísima porque me fisuré la mano Todavía hay ciertos movimientos que no puedo hacer, pero realmente no hay nada que pueda hacer más que seguir ejercitando mi mano Para que se pueda recuperar lo mejor posible Todo el lado derecho de mi cuerpo estuvo fuera de su lugar, estuve yendo a terapia Todavía me duele un poquito la rodilla Pero todo bien, fuera de eso, del golpe, del trauma, literalmente fue un trauma He estado bien, he estado mantenándome en un peso saludable, he estado tomando mis medicinas Entonces, he estado estable, fuera del golpe Así que gracias por preguntar, espero que tú también estés bien Y en lo personal, pues también he tenido mis días, pero estoy muy agradecida de tenerlos ustedes y que se preocupen por mí Así que todo está bien No creo que mi inglés es tan bueno, porque no he practicado en un tiempo Pero cuando yo era 6 años, creo, 6 o 7, fui a la escuela de la primera edad Y no sabía nada de inglés, ni nada Así que no sabía nada más que aprender la lengua por escuchar Así que es como aprendí las básicas y cuando regresé a México Así que tenía que aprender inglés o practicar mi inglés Por leer libros o ver películas y video games y cosas así Y bueno, yo practicé inglés en la escuela Pero sí, principalmente eso es como practicé y practicé aprender más inglés Así que sí, también es muy sépto Y así ¡Gracias!